Saludos a todos, estamos en este proyecto, una remodelación y ampliación. Actualmente tenemos esa construcción, vamos a ampliarnos hacia esta nueva adquisición de terreno que hicieron en la parte posterior. Para esto estamos realizando este muro de contención, el cual será a base de colado de concreto, un vaciado de concreto. Tenemos ya un emparrillado con una altura de 2 metros con 80 centímetros de nuestro nivel de piso hacia el terreno que tenemos en la colindancia. Para llegar a este resultado tomamos como referencia el nivel de terreno natural que teníamos acá. Aquí previamente había entrado una retroexcavadora a nivelar a este nivel de piso que tenemos. Y la otra referencia es el nivel de piso de los locales ya existentes. Entonces lo que hicimos fue descubrir el terreno totalmente natural, firme en la parte inferior. Para posteriormente anclar estos castillos que van a ser los castillos de carga. Estos están anclados mediante una zapata aislada cada uno. Posteriormente tiramos acá esta plantilla que es la que nos va a recibir el concreto. Junto con el armado. Acá en esta parte vamos a hacer una cisterna. Una cisterna que va a quedar al nivel del piso de los locales. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es integrar todo el armado. Tanto del muro como de la cisterna para colar monolíticamente un solo elemento. En esta parte de abajo tenemos un muro de colindancia. Entonces aquí simplemente se va a levantar con ladrillo del castillo que tenemos en aquella esquina. Nacen nuestras varillas. De manera ininterrumpida llegan hasta aquel extremo, doblan y terminan a ese castillo de aquella esquina. Entonces lo que siempre hacemos en nuestros sistemas estructurales es no interrumpir los aceros a la medida que sea posible. De la misma manera las varillas que conforman el armado de la cisterna son barras que comienzan en la parte superior. Vienen, vienen, hacen el recorrido y en la parte de abajo en lugar de cortarlas continúan con un doblez. Y en el otro extremo de igual manera hacen el doblez 90 grados y suben para terminar en este punto. Y de esa forma generar grapas con el mismo acero que van a servir como elementos de refuerzo aún más seguros para el armado que estamos generando. En el otro sentido de la misma manera las varillas empiezan allá, bajan, doblan y llegan a este punto. Entonces el armado está hecho de la siguiente manera, tenemos dos capas de varilla, una en la parte posterior y esta en la parte interna de nuestro armado. Tenemos cuadros generados a cada 30 centímetros, ahora sí que el sistema está en zig zag. A esta varilla, luego a los 30 centímetros, entonces generamos cuadros de 30 por 30 y de la parte de adentro también generamos los mismos cuadros de 30 por 30 pero estos ya van en el centro de este claro. Entonces son dos emparrillados diferentes que podemos verlos aquí, pero al unificarlos ya tenemos una cuadrícula con cuadros de 15 por 15 los cuales podemos apreciar desde esta perspectiva. Como se genera este armado, los dos emparrillados quedan unidos mediante estas grapas que nos hemos ingeniado de tal manera que le da la separación para que el concreto pueda entrar en el centro, puede entrar entre el armado y la simbra y pueda entrar entre el armado y el terreno que ya tenemos para allá preparado. Este también, después de hacer el corte, de emparejar el corte, aplomo lo que se hizo, agregar malla. Aquí podemos apreciarla, tenemos malla y se le echó este zarpeo para que pueda permitir. De esta forma el vaciado de concreto que vamos a realizar no queda en contacto directo con el suelo natural, con la tierra digamos. Y de esta forma mantenemos la hidratación y mantenemos la resistencia deseada. Así se ve el armado completo desde esta perspectiva, entonces se va a realizar todo este colado. El cárcamo para la cisterna ya lo tenemos también ubicado ahí en ese punto. Únicamente hace falta hacer los cortes pertinentes, la simbra, la preparación correspondiente y más adelante les estaré mostrando cómo estamos realizando el colado de manera monolítica.